Según la tradición del Día de Muertos, los altares más comunes son los que se elaboran con siete niveles, a los que también se les llama escalones. Los diferentes niveles que tiene la ofrenda del Día de Muertos son una representación de los pasos que las almas deben recorrer para descansar en paz. En este video conocerás cuáles son los siete niveles que debe tener el altar del Día de Muertos. En la parte más alta del altar se coloca el arco, que simboliza la entrada al mundo de los muertos. El arco se debe adornar con flor de cempasúchil y limonarias. En el primer nivel se colocan las imágenes de los santos a los que la familia le tiene mucha devoción, ya que ellos serán los que intercedan en el plano de los vivos y en el plano de los muertos. En el segundo nivel se coloca una imagen del purgatorio. Con ella se solicita un permiso especial para que se conceda la salida de las almas que estén en ese lugar. Si no tienes una imagen del purgatorio, entonces se coloca una cruz pequeña hecha con ceniza. En el tercer nivel se coloca un poco de sal, con el fin de purificar a las almas y evitar que el cuerpo se corrompa durante el viaje. En este escalón puedes colocar sal en un recipiente o puedes hacer una cruz. En el cuarto nivel se coloca el pan de muerto, que significa el cuerpo de Cristo en la santa eucaristía. En el quinto nivel se coloca la comida, las frutas, los dulces y las bebidas favoritas del difunto. También hay que tomar en cuenta los elementos que no pueden faltar, como lo es la manzana, que simboliza la sangre, y un vaso con agua, que simboliza la pureza de las almas y que ésta los saciará tras el recorrido de la visita al mundo de los vivos. En el sexto nivel se coloca la foto del difunto al que se le dedica el altar. Si el altar está dedicado a varios difuntos, debes colocar una foto por cada difunto. Así ellos comprenderán que se les espera con mucho amor en la que en vida fue su casa. En este escalón también se coloca un espejo para que la foto del difunto pueda ver el reflejo de sus parientes. En el séptimo nivel se coloca una cruz formada con semillas, frutas, flores o cal. En este escalón también se coloca sal, como un símbolo de purificación, o puedes colocar ceniza si buscas la expiación de las culpas del difunto. Antes de armar un altar de muertos, debes conocer el significado que tienen los diferentes tipos de altares según la cantidad de niveles o escalones. Los altares de dos niveles representan la división entre el cielo y la tierra. Los altares de tres niveles representan la tierra y el inframundo. En conceptos religiosos representan la tierra, el purgatorio y el reino de los cielos. Los altares de siete niveles representan los siete pasos que el alma debe recorrer para llegar al cielo y poder descansar en paz. Siguiendo todos estos pasos podrás armar el altar de muertos. Si quieres saber qué significan los colores del día de muertos, mira el video que aparece en pantalla.